¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo Speed Build, esta vez haciendo un Challenge muy famoso. Estamos haciendo el 4x4 Challenge Build. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer un micro apartamento y me ha encantado de verdad hacer este apartamento. Ahora os explico por qué esta mini casita que lo tiene todo, todo, todo y todo, todo, todo funcional. O sea que la verdad es que ha sido muy guay y muy divertido hacerlo. Y la verdad es que es un poco complicado pero cuando le coges el truquillo y sabes dónde poner esta cosa, dónde poner esta otra, pues todo encaja. Ahora, para esta construcción es fundamental el uso del truco Move Objects porque es que si no va a ser prácticamente imposible hacerla y que te quede bien y que todo sea funcional, ¿vale? Y en los Sims 4 esto es muy posible porque con el Move Object puedes hacer funcional casi cualquier zona y cualquier cosa, ¿no? En fin, ¿por qué hago este 4x4 Challenge? Ya que se hizo famoso y estuvo muy de moda hace como un mes más o menos. Pues la verdad os voy a hacer una confesión. Hace como dos o tres días más, quizás tres o cuatro, estoy obsesionado. No me preguntéis por qué. Estoy obsesionado viendo apartamentos de este estilo, súper mini micro apartamentos. En las grandes ciudades como por ejemplo en Japón, en Tokio, ¿vale? En Tokio hay un montón. Las casas son súper pequeñitas, hay micro apartamentos y la verdad es que mola mucho porque en un espacio tan tan pequeño lo ponen todo, lo hacen todo. Y la verdad es que me gusta mucho eso, no sé por qué, pero me gusta cómo se construye, cómo aprovechan cada espacio y es súper divertido. De hecho, también he visto micro apartamentos de este estilo en París, en Nueva York, etc. Cada uno con un estilo diferente relacionado con el país y la cultura y todo eso. Y la verdad es que mola un montón porque vi un micro apartamento, creo que este era en París, precioso. Era un ático de unos edificios en el que me parece que eran muy poquitos metros cuadrados, súper pequeño, como una habitación solo. Era eso sí, como que de doble altura más o menos. Y molaba un montón, era un ático súper pequeñito pero súper bonito y súper acogedor. Cada cosa estaba calculada milímetramente, milímetramente, bueno, lo que sea, para que todo encaje y todo sea funcional. Y la verdad es que me inspiré básicamente en esos micro o mini apartamentos, en hacer esta súper mini casita con el challenge que se hizo tan famoso, el 4x4 challenge. Que la verdad es que nunca lo hice porque dije, bueno, para qué voy a hacer una casa tan pequeña cuando en realidad no va a tener casi ninguna utilidad, ¿no? Pero viendo estos micro apartamentos y todo el rollo, la verdad es que me encantó. La verdad, para qué te voy a hacer, para qué te voy a mentir, me encantó, me pareció súper guay y dije, lo tengo que hacer. Y bueno, pues aquí lo estáis viendo todo en súper mega ultra velocidad. Y la verdad es que tampoco me tardé demasiado en hacerlo, me tardé bastante poquito en hacer este challenge. Y la verdad es que creo que fue bastante rápido. Me puse a empezar a construir. Bueno, primero, antes de construir, ya sabéis que yo suelo pensar un poco cómo colocar las cosas, un poco los planos y tal. Con esto casi que no me hizo falta abrir el juego. Estoy construyendo en Newcrest, en uno de estos solares que son de 20x15, súper pequeñitos. Y dije, ok, vamos allá. Es muy pequeñito el solar, tengo que meter aquí un apartamento de 4x4, me va a sobrar espacio por todos lados. Y eso que el solar era súper pequeño. Pero bueno, lo pensé un poquito cómo lo iba a hacer. Al principio lo intenté hacer en diagonal, pero parece que en diagonal las paredes ocupan un poquito más y la casa es mucho más grande. Y era como un poco hacer trampas, ¿no? Básicamente. Entonces dije, pues nada, lo pongo sin ser en diagonal, en un este normal. Y vamos allá. La cocina, ya sabéis que es súper pequeñita, solamente tiene un frigorífico y pues la propia cocina donde se hace la comida, los fuegos, básicamente. Luego le puse unas pequeñas estanterías. La decoración en este tipo de construcciones es súper importante. Ya sabéis que en todas las construcciones a mí me encanta cuidar los detalles. Pero es que en esta hay que hacerlo más todavía, ¿vale? Porque hay que dotarle de ese toque acogedor para que todo espacio se note que está habitable, ¿no? Que está viviendo gente. Y ese toque es el que le da un poquito la diversión, básicamente, ¿no? De pensar de, oh, Dios mío, sí que es verdad. Esa sensación de que está viviendo gente y mola demasiado. Bueno, pues ahí estoy haciendo la cocina. No tiene más, ¿vale? Es ese rinconcito con ese frigorífico y esa cocina. La cocina es de... Bueno, lo de los fuegos es de cocina divina. ¿Vale? Y el frigorífico es del juego base. Luego le pongo ese tipo de alacenas por todos lados. O sea, primero le quise poner un extractor de humos, ¿vale? Pero era como demasiado aparatoso y demasiado grande y no me cuadraba como quedaba. Y al final, pues, le puse las balditas con un poquito de decoración y quedó muy, muy bonito. También quería poner un microondas, pero es que en un espacio tan pequeño como que no. No, no quedaba... No me gustaba como quedaba, así que, bueno, pues al final no decido ponerlo. Aquí, en este tipo de casas tan pequeñas, sobre todo en los sims, bueno, ya sabéis, hay que priorizar, ¿no? Y hay que pensar un poquito qué es lo que más se necesita y sacrificar otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo, pues el microondas, ¿no? Pero bueno, el espacio lo tiene prácticamente todo bien utilizado y funcional. Durante el vídeo vais a ver que algunas veces me pongo en el modo vivir y entro a la sim que va a vivir aquí para que vaya probando lo que voy construyendo para que la sim pueda pasar, para que pueda utilizarlo, porque ya sabéis que en espacios tan pequeños a veces los sims se quejan como locos porque no pueden pasar o porque no pueden utilizar un objeto, ¿no? Pues por eso cambio el modo vivir para comprobar que lo que acabo de hacer es funcional, ¿vale? Que esa es la idea de que además de construir un espacio tan pequeño, sea completamente funcional. Y en esta casita, en este micro o mini apartamento es absolutamente todo funcional. Tuve problemas con la ducha, por eso al final, bueno, ahora mismo vais a ver cómo pongo la ducha en diagonal porque si la ponía así de recta, la sim no se podía duchar o no podía utilizar el UVC, el excusado, la taza del váter, vaya. Entonces, por eso la pongo en diagonal y no da ningún problema, puedo utilizar tanto la taza del váter como la ducha, la regadera, básicamente. Entonces, sin ningún problema, ¿veis? Ahí lo estoy probando y no podía utilizar el UVC, ¿veis que lo voy a probar ahora? La voy a dar, no, lo que no podía es utilizar la ducha, entonces digo, bueno, pues lo pongo en diagonal y listo. Y lo probé y efectivamente la sim sí que podía utilizar la ducha sin ningún tipo de problema. Así que, guay. Ya tenemos hecho básicamente el espacio de la cocina, la mesita, que al final le pongo un ordenador para que se divierta y para que pueda utilizar, pues eso, internet y todo el rollo. Y luego, como veis, he hecho como una pequeña terracita en la parte de atrás de la casa. Eso no cuenta como 4x4, ¿vale? Lo que cuenta 4x4 es dentro de la casa, ¿vale? Las cuatro paredes, básicamente, y donde va a vivir la sim, donde está para cocinar, dormir y todo eso. Luego le podemos hacer toda la terraza que queramos, obviamente. Entonces yo en la terracita pequeñita que le he puesto atrás, luego vais a ver al final del vídeo, que pongo una mesa de comedor, bueno, de exterior, con una barbacoa. Y ya está. Y luego, pues obviamente el exterior lo decoro bonito, lo dejo todo muy así como modernito y muy chulo. Muy chulito, iba a decir. Y la verdad es que el acabado me gustó mucho y me he divertido haciendo esta construcción, lo que no imagináis. La empecé anoche, después de cenar me puse, dije, bueno, vamos a hacer... Voy a adelantar un poquito porque tenía pensado subir este vídeo el sábado, pero como me ha dado tiempo de acabarlo antes, pues lo subo hoy. Y mañana tendréis los Smith, seguramente, en un episodio con muchos al semaviso. Y bueno, pues me puse a hacerlo anoche, lo he acabado esta mañana temprano y bueno, pues aquí lo tenéis ya recién sacado del horno, como aquel que dice. Entonces, la cama, como veis, bueno, los colores que he utilizado han sido bastante básicos, blanco, azules y esa pared de la cocina que la dejo en ladrillos porque me gustó mucho como quedaba. Y bueno, como le da ese toque diferente, ¿no? Para que sea un poco como... Da la sensación de que se para los ambientes. Y eso, pues, me gustó bastante, la verdad. Entonces, ahí intento poner alguna lucecilla, pero es que no me quedaba bien y como que se glitcheaba con el ordenador. Así que luego le pongo una de esas, que como veis, le da como un ligero ambientillo así, acogedor, con esa luz amarilla. Ya, no sé, creo que queda muy bien. Y bueno, pues es que en serio estoy muy contento de esta construcción. Me ha gustado mucho, mucho, mucho hacerla. Ahí pongo la televisión, que la puede ver tumbada en la cama sin ningún tipo de problema y puede divertirse viendo la televisión y tal. Y también quería poner un cambiador o un armario, pero de los que hay que no son altos, ocupan demasiado, son súper grandes y no quedaban bien. Entonces, pues, le he puesto ese alto, ¿vale? Lo he ajustado un poco a la pared y lo he más o menos encajado para que dé esa sensación de que no ocupa demasiado. Y lo puedo utilizar sin ningún problema y también puedo utilizar la cama sin ningún problema. Bueno, ahí estáis viendo que he puesto un zapatero, pero al final lo acabo quitando. En los pies de la cama, ahí está. Al final lo acabo quitando porque la sim no podía pasar, ¿vale? Y bueno, al final del vídeo vais a ver la secuencia de imágenes con el resultado final y ese zapatero no está porque impide el paso a la sim. Entonces, al final lo quito, ¿vale? Y bueno, nada, pues pongo un poquito más de decoración ahí en la zona de la cama y tal. Y pongo unos libros, una plantita y una cajita, ¿vale? Quien no tiene las típicas cajas en las que guardas, pues, ropa de verano o de invierno, depende de la temporada, o documentos o etcétera, y lo dejas, pues, encima de tu hermano y o debajo de la cama o donde sea, pues yo lo dejo ahí. ¿Veis? Esa cajita, os digo. Yo tengo muchas de esas donde guardo un montón de cosas, sobre todo recuerdos y historias, y pues ahí lo tengo. Y, básicamente, este es el interior de la casa. Ya casi que no, bueno, no decoro nada más. Ya voy a pasar con el exterior. El exterior sí que quería darle un toque moderno, un toque diferente y divertido. Y así como estilo... Como un estilo moderno japonés, más o menos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en los apartamentos de Tokio, que son súper pequeñitos, que, por cierto, la próxima construcción que tengo pensada es algo relacionado con eso, apartamentos de Japón y todo eso, porque son bastante curiosos y me encantan las casas japonesas. En serio, no sé a vosotros si la habéis visto o si no os invito a buscarlo en Google o en YouTube, porque es que son súper curiosas. Y sí, estoy obsesionado con eso últimamente. Como si me fuera a vivir en un mini apartamento al culo del mundo, ¿sabes? Pero no, en realidad no. Pero, no sé, me gusta mucho mirar otro tipo de arquitectura, que no sea a la que estoy acostumbrado, que es aquí la europea, la española o etcétera. Sino me gusta mirar otro tipo de arquitectura diferente, aprender, probar, construir, etcétera. Y a mí eso, pues me gusta, ¿no? Y como veis, ahí le voy a ir dando unos detalles que se me van ocurriendo, ¿vale? Y la gran mayoría de los detalles que le pongo son de que damos. Como bien os dije cuando salió la expansión de que damos, lo que más me gusta de esta expansión es que trae un montón de objetos y de posibilidades nuevas para construir y es lo que más me gusta. Porque le da una variedad infinita casi de probabilidades y posibilidades de construcción diferentes a imaginación del consumidor, básicamente. Porque esto es que, pues lo que nosotros nos dé nuestra cabecita por pensar y por hacer, lo podemos plasmar, como estáis viendo ahora mismo en esta construcción. Y bueno, pues me ha gustado mucho, mucho. Ya estoy casi que rematando todos los detalles. Luego ya al final del vídeo veis que le pongo el tema de la barbacoa y la mesita del exterior. Y es tan acogedor, ojalá pudiera yo tener esta casita así de vez en cuando en una gran ciudad como New York, París, Tokio, yo que sé, alguno de estos. Y la verdad es que para una persona está súper bien y la voy a subir a la galería hoy. También la intentaré tener para Mediafire porque no tiene absolutamente nada de contenido personalizado. Es no CC, ¿vale? Todo con contenido del juego, eso sí, de expansiones y packs de accesorios para que, pues, para que hayamos probabilidades y posibilidades de construcción. Y nada, pues, básicamente lo vais a tener para descargar, como digo, tanto para Mediafire como para la galería. Os dejaré todo en la descripción del vídeo. Así que nada, si os ha gustado, dejadme vuestro súper súper like, comentad qué os ha parecido. Os animo a hacer este tipo de retos de construcción. Y bueno, pues suscribiros si no lo estáis porque me hace muy muy feliz. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!